Mi famosa, mi futura hijada, Briseidi Ya se saben las frases locas, vengan las frases locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Puro cumbalé, puro cumbalé, puro cumbalé, puro cumbalé Puro Alejandro, ¿como no te acuerdas? Soy Banda Banda, Cholo Lebron, 27, presente soy Todo pinche cuadro, un chingo de cumbalasos, la muerte de 27 Mi chamaco el para, un chingo de cumbalasos Puro cumbalé Las estrellas del éxito, lo que estoy adontado Es un rato, un rato, un rato, un rato Rasa, ocho, seis, ese pan que la vida puedo dar Con la mujer presente, que se hacen cuartas porque Todo 27, la culpa de todo la tienes La chamba mi patrón llámela La chamba mi patrón llámela Siempre cumbalé, nesas Con la perra vida Coopaneros del corazón 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 Cuando se encantó, cuando se encantó 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 Vengan la guitarrita Adamos Bartos Adamos de paranda Regretos de la banda Los Invencibles Y los éxitos Yaverito, Yankee, Negro, Sonny, Tapia Gasparini Los que faltaron La pequeña Edith Muñoz Mi chamón de Extraña Latina A mi acompaña mi chamonjo Seguimos con la música